Populares no tan populares para los hinchas de River que van a poder ir a ver a su equipo a Córdoba próxima fecha contra Belgrano. Vos decís, pero acá va a terminar una fecha. Sí, pero la próxima fecha ya tiene entradas a la venta y son para hinchas de River que van a poder ser parte de los cerca de 11.000 privilegiados que van a ir a la Popular en Córdoba para ver River-Belgrano. ¿Qué es lo particular? Que no son populares. Porque la AFA había puesto un precio de referencia, pero ¿querés saber cuánto están estas entradas para ir a ver a River? Bueno, atención, 13.500 pesos más la tarifa extra del 10 y a veces 15% que lo llevan casi hasta 15.000 pesos una Popular para ver a River. 15.000 pesos. Vamos a la siguiente porque te voy a mostrar qué es lo que dice la AFA. La AFA dispuso que las populares tienen un precio de referencia de 2.300 pesos. Es cierto que cuando lo dispuso hace unos meses hubo inflación, pero las populares no se actualizan al nivel de inflación nunca. Nunca ha sido así. Y vamos a decir, pero ¿cuántos tuvieron en los últimos partidos que hubo visitante? O neutrales, porque también River contra Central Córdoba fue con neutrales 5.000 pesos. 5.000 pesos el precio de las entradas para ver a River en Santiago del Estero en su momento. Y por ejemplo, otro, Talleres con Independiente, un último partido, 6.000 pesos para los hinchas de Independiente que disfrutaron del partido en Córdoba. Misma ciudad, mismo estadio, diferente equipo, precio, casi el triple. Estamos hablando de 6.000 pesos contra casi 15.000 que van a tener que pagar los hinchas de River. No hubo una explicación puntual de los dirigentes de Belgrano que, recordemos, puede llenar con socios. El estadio tiene 67.000 socios, puede llenarlo tranquilo, pero dispone de 11.000 entradas. Obviamente, para hacer caja lo necesitan los clubes, pero ponerla 6.000, ponerla 5.000, un precio de referencia. No, 15.000 pesos van a tener que pagar los 11.000 hinchas de River, que son privilegiados de poder llegar a su equipo. Y además hay que sumarle los que quieran, porque en la provincia de Córdoba hay, pero los que quieran viajar. A eso le tienen que sumar el precio del pasaje, así que ver a River va a ser absolutamente para unos pocos.